Contento, se denota el capitán Roberto Beltrán, jefe de ordenamiento comercial de la alcaldía del municipio de Auxelután, porque le ha notificado a comerciantes que por años han utilizado calles y avenidas, para vender sus diferentes productos que a finales del mes de enero de 2023 serán reubicados en el mercado número 5. Créanme que eso ha sido una aventura grande, nos ha costado porque no crean que es fácil que una institución como el viceministerio diga, si vamos a movilizar el microbuces para el sector, pero nosotros les hemos hecho mucho hincapié, que son comerciantes los que vamos a mover al mercado número 5 y necesitamos que la gente llegue a comprarles allá. Entonces el BMT a nosotros nos dio una respuesta, ya nos reunimos, ya nos autorizaron 8 rutas de buses de microbuces, dos rutas de buses urbanos, todos urbanos, ninguno es interdepartamental, todos son urbanos. La idea de que todas las personas que vienen prácticamente de lo que es el oriente, de lo que es la ciudad, tengan la, como dicen, la oportunidad o a la fuerza, como digan, de llegar hasta lo que es el mercado número 5. Eso se ha hecho con la intención de que toda la gente pueda llegar a ese sector. La gente va a ir conociendo que ese mercado tiene todas las condiciones para poder funcionar y con la voluntad de Dios ese mercado va a funcionar. Y con todas las decisiones que ha hecho el señor alcalde, ese mercado, primero Dios, no va a funcionar. El empleado de la comuna expresa que el establecimiento comercial antes descrito es propicio para que muchos puedan desplazar su mercadería, donde estarán más seguros y en un lugar en óptimas condiciones. Sabemos de que hay unas personas acá que dicen, mire, si yo no voy a vender, que no sé cómo decir el doctor, todo cambio tiene una reacción. Y una reacción, en el momento no va a tener una buena reacción. Pero a medida vayan pasando los días, puede ser una semana, dos semanas, ustedes se van a ir adaptando al sistema y ya con los microbuses entrando a ese sector, ustedes se van a sentir ya un poco más cómodos. Ahí ese lugar, como decía el doctor, va a tener desarrollo. La zona norte va a tener que irse desarrollando por necesidad. Así es que la idea de nosotros es llevar los microbuses para que ustedes puedan tener la oportunidad de vender. No hay retroceso con esta medida que responde a ordenar la urbe y para ello, con tiempo se les ha notificado a los vendedores que serán reubicados. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta.